¿Qué es Southwind? Southwind fue fundada por dos compañeras de universidad, de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Chile, Soledad Barot y yo. Decidimos comenzar a trabajar en algún tema o desarrollar algún negocio en la cual ambas nos sintiéramos cómodas. Southwind en un principio parte en la casa, en la cocina de la casa, trabajando con los chefs de Santiago para que nos ayudaran a desarrollar el producto que no se conocía en Chile. Entrar a ChicleCompras era una forma de presentar un buen producto, una bonita oferta y ver la posibilidad de mejorar el consumo, aumentar levemente y reencantar a los chilenos con un pescado rico. De tener cinco restaurantes en Santiago, hoy día tenemos una cartera de clientes mucho mayor en toda América y en Europa. La mayoría de nuestras mujeres son sostenedoras de hogar. La mujer tiene muchas cualidades, para nosotros son fundamentales. La mujer es comprometida, rigurosa, responsable, cuidadosa. La mujer cuida su trabajo. Para emprender, yo creo que lo fundamental es tener un proyecto que te encanta. Siempre pensé que después de tantos años en esto, los sueños o se cumplen, o se agotan, o se olvidan. Y no es así. Hoy día vamos a cumplir 25 años y la lucha permanece. Pero fíjate que algo importante, el sueño no se pierde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!